Jumbo el Olímpico Díaz, medallista de bronce con la República Dominicana en los Juegos Olímpicos y también un trabajo destacado con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué te motiva integrarte tan temprano con los Leones? Bueno, primeramente, gracias a Dios nos encontramos saludables y de estar aquí desde el primer día para enseñarle a los muchachos jóvenes que es un compromiso que tenemos todos. Es bueno venir a prepararse el del día uno y más que ya hace un mes que terminó la temporada mía en México. Me mantuve haciendo cosas en el gimnasio y poniendo el brazo en forma para venir aquí en la mejor forma posible y prepararme conmigo al próximo torneo que tenemos un compromiso grande tanto con el equipo como con la fanaticada. ¿Cómo viste el grupo? Una buena mezcla de veteranos como tú y lanzadores también, más jóvenes, incluso muchachos que pueden ayudar al equipo no solo en el bullpen sino en la rotación. Sí, sí, muy buena integración para caras jóvenes, muchos muchachos jóvenes buscando una oportunidad y de verdad que eso me hace sentir bastante bien. También tenemos al joven cubano que firmamos anteriormente y de verdad que es un privilegio estar aquí dándole un buen ejemplo a los muchachos. Le dije que se sintieran en confianza, que todos somos una familia, todos somos iguales, nadie más que nadie aquí y de verdad venimos a prepararnos y hacer un mejor trabajo que el año pasado, que nos quedamos cortos y en verdad me siento bien de estar aquí. Para ganar este equipo ha hecho muchos movimientos. Fue el equipo que más peloteros consiguió, ya sea vía cambio, vía agencia libre. ¿Qué te parece cómo se han estructurado las cosas? Sí, sí, muy buenas adquisiciones durante la temporada muerta, como tú dices. Muchos jóvenes que estaban jugando en México, muchos cambios, el cual pienso que se hizo con un propósito y en verdad que le damos la bienvenida a esos muchachos que vienen nuevos aquí, que se sientan como en casa y tenemos un compromiso todo, como te dije al principio. Dar lo mejor de nosotros, competir con los demás equipos que también se reforzaron bastante bien, pero creo que este año va a ser una temporada bastante complicada también, muy exitosa, de mucha competencia, al cual tenemos que enfocarnos y prepararnos bien para que la cosa salga mejor que el año pasado y tratar de obtener ese campeonato que nos hemos quedado cortos en los últimos años. El brazo de Jumbo Díaz, ¿cómo está? Me siento bien, gracias a Dios. Me siento saludable, el brazo se siente fuerte. Decidí tomar este mes de descanso en lo que es sesión de bullpen y cosas de juego, pero me mantuve en el gimnasio y tirando mi brazo, en el cual se siente en una condición bastante bien. Y ahora venimos aquí a seguir afinándonos, a tirar nuestro bullpen, en práctica de bateo para estar en las mejores condiciones para el día uno, con el favor de Dios. Bueno, Jumbo, todo lo mejor para ti y para el equipo y que se logre esa corona que tanto queremos. Amén, amén. Muchas gracias, que así sea. Contamos con el apoyo de la fanaticada y este año vamos a dar un buen espectáculo. Bendiciones. 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 Gracias.